Así ha quedado este, este troquel. Ah, mirad, esto, que os he dicho, esto no se lo que es porque el gato lleva rabito, bueno pues esto es un cinturón que la niña lleva puesto, que aquí apenas si se le ve debajo del gatito, en la cintura, lleva un cinturón dorado, ¿vale? Y el conejito, que yo creí que era un globo del gatito, pues no, ya lo habéis visto, que es el centro del lacito de la niña. Bueno, pues ahora este lo voy a guardar en esta carpeta, que tenía troquel de San Valentín y de Halloween, entonces lo voy a meter aquí y voy a sacar otro que quiero hacer, lleva imán por delante, por detrás no, pero yo voy aprovechando por detrás y por delante. Mira, vamos a hacer este, ¿vale? Que también es el último que me vino de Shein y vamos a troquelarlo para pegarlo y adornarle la cara esta de aquí. Entonces, lo troquelo, la verdad es que el troquel es una monería y empezamos con este, ¿vale? Voy a troquelarlo, a ver cuántos troqueles, cuántas partes necesitamos para hacerle en esta cara. Ya sabéis, y si no, lo digo yo, que aquí va esto, que va así, ya tiene direccionalidad, entonces si quieres se lo podemos pegar con pegamento o bien con cinta de doble cara. Yo la verdad es que no sé qué hacer porque esto resbala, entonces no sé yo si esto lo pegaría muy bien o vamos a tener que ponerle peso encima o unas pinzas o algo. A mí me parece que esto, como vienen encerados, como si tuviera un poquito de plástico, esto, este cartón, pues no sé, yo creo que lo mismo vamos a necesitar. Ya que tengo pinzas para ponerle, pero en todas las caras no le puedo poner pinzas. Entendemos, esta sería la parte de atrás que también la decoraremos, aunque lleve el papel de los murciélagos vagarto y vagarto. Se lo pongo ahí, aquí le voy a poner unas pinzas para que lo sujeten y bueno, pues le voy a poner algo debajo. Esto es que aquí he hecho yo los desperdicios de papeluchos y ahora lo paso a una caja más grande, porque si no siempre tenía esto lleno de papel. Entonces voy a poner esto aquí, de modo que cuando le ponga peso, y esto que es, esto es una cuenta que mi nieto ha estado haciendo un pulserita. Voy a ponerle aquí un peso, aquí tengo otra caja que la puedo meter aquí debajo para que se pegue. Mientras, voy a troquelar este que es un murciélago muy gracioso y os enseño las partes, cuántas hay que troquelar. Venga, nos vemos ahora. Hola, hola chicas, pues mira ya tengo troquelado como quedamos en el anterior vídeo para hacer en esta parte de la caja. Aquí recordaros que está esta y para hacer en esta parte de la caja, pues este troquel que es de un murciélago. Entonces yo ya tengo troquelada, esta es la única pieza que he tenido que troquelar dos veces, que está aquí y ahí, ¿vale? Lo demás solamente una, este que es este, una y esto, una también. Esta sería la cabecita del murciélago, que estaría aquí. Estos son los ojos y la nariz, ahí, ¿vale? Los ojos llevan dentro, ojos blancos, los blancos de los ojos, que los vamos a sacar ahora mismo. Esto iría pegado aquí y aquí, ¿vale? Esto sería los blancos de los ojos. Esto va aquí, pero entre eso y eso lleva esto. Aquí. La verdad es que no sé cómo va, ahora lo voy a mirar porque no me acuerdo, va aquí y aquí. Aquí, esto sería el morrito, que se lo ha hecho en un azul brillante, que iría aquí. Ahí, ahí, se ha marcado uno y el otro no. Quizá tendría que volverlo a pasar porque el otro no se ha marcado. Entonces voy a volverlo a pasar otra vez. Esta sería la oreja del murciélago, que se la ha hecho también en azul, azul marino. Este y este, que son las orejas del murciélago, que en verdad esto yo creo que va aquí y aquí, creo, ¿eh? No estoy segura. Así, parece una cosa muy rara. Aquí y aquí. La verdad es que el murciélago es muy cachonda. Aquí y aquí. Vale, y dentro de la orejita lleva esta pieza, que las vamos a sacar ahora, esta y esta. Que estas van puestas, pues os lo digo. Esta va puesta, creo que, esta va puesta aquí, aquí, así, aquí. Y esta, que va puesta aquí, más o menos, también. Una va ahí y la otra aquí. Va así. Hay que pegarla, ¿vale? Vamos a hacer el murrito. Esto que era, vale, esto es la orejita. Lo que no lo he hecho es lo de dentro del ojo. Os enseño lo que yo pretendo hacer, que es esto. Aquí está. Este es el murciélago, ¿veis? Entonces, hemos dicho que esto va al revés. Va así y así. Esas dos. Vamos a pegarlo aquí. Bueno, primero supongo que habrá que pegar la ala. Que la ala va, esto iría aquí así, pegado hasta ahí. ¿Veis? Esto iría así. Y no hace falta otro que las cuatro. Yo es que pensaba que iba al otro hilo y me curé en salud. Y la corté dos veces. Bueno, esto en realidad va ahí. Y la otra va aquí. Una va aquí y la otra así. ¿Veis? No sé si se está viendo. Yo creo que sí. Ahí y aquí. Así. Ese es lo del murciélago. Esto que va aquí. Y la nariz está en la boca. Que van los dientes dentro. Que los dientes en blanco y no lo he troquelado. Entonces, vamos a empezar pegando lo que son los ojos. Vamos a coger el pegamento. Aquí. Lo ponemos. Y aquí el otro. Y esto va así. Ahí puesto. Ahí. Y este va aquí pegado. ¿Veis? Ya una vez que lo tengo ahí pegado, pues esperamos que se seque. Y mientras, pues podemos ir montando en esta parte de la caja el muñecajo. Que sí que se ve, ¿eh? Sí, sí se ve. Entonces, yo voy a echarle pegamento por aquí y por aquí. Y esto iría tal que... Ah, bueno. Me falta por aquí un poquito. Ahí. Y esto iría aquí puesto. Aquí y ahí. Así. Esto iría así. Voy a coger mi paño, que siempre se me pierde. Es mejor una toallita o menos. Pero, ¿sabéis qué? Que se me han secado. Las tengo que mojar y ponerlas a secar. Y esta que iría a los otros lados. Vamos a echarle el pegamento. Y mientras se seca voy a buscar las toallitas. Y este iría igual que el otro. Así. Sobre poco más o menos. Es que no quiero empujarle de ahí porque como las alitas son... Los de estos son tan finitos. A ver. ¿Veis? Y ya tendríamos los dos pegados. Esto iría aquí. Y para eso, pues le echamos el pegamento porque ya no le voy a poner nada más. Entonces lo que hago es echarle pegamento y pegarlo. Mira. Así. Ahí. Os digo que es mejor con una toallita húmeda, ¿eh? Pero es que me tengo que levantar por ella. Ahora me voy a levantar y abriré otro poquete. Así. Ahora, la cabezota iría aquí, pero hay que pegar primero la oreja. Entonces vamos a pegarle primero esta pieza. Se lo voy a echar aquí. Porque es que aquí en negro, azul marino, y no lo veo bien. A ver. Bueno, pues ahora voy a... Ya está pegada a las dos orejitas que me he quedado sin batería. Y vamos a volver a pasar el lociquito porque no me ha quedado bien antes. Vamos. Bien. Ha quedado bien, pero marcado, marcado, así como embosado, pues no. Voy a cogerlo y vamos a casar. Así, para que a ver si se queda embosado. A ver. Bueno. Tampoco es... Se ha quedado más chiquitín. Voy a coger otro trozo. No me gusta. Y vuelvo a cortar. Otro cico. Porque es que ese no me ha gustado. Y vamos a troquelar. Veis que le he arrancado otra rebaba. Voy a pasar algo más veces para que se embose. Pues no parece que haya quedado muy embosado. También es que esto no es papel. Sabéis, es como cartulina. Entonces cartulina no como cartón. Bueno, no se ve mucho tampoco. No embosa bien, eh. No sé si se va a ver ahí. Pero no... Los chiquillos no lo embosa... No lo embosa bien. Hay uno que se marca más que otro. Pero... Pero que no. No. Voy a ver si... Poniéndole la otra, la marrón. Quizás se embose. Voy allá por ella. Mira, voy a ponerle esta. A ver si poniéndole esta... Pues... Pone embos... Embosín. A ver si lo embosa mejor. Ahí voy. Pues lo voy a pasar por la grande porque por aquí yo no sé embosarlo. Y se supone que los dos son la misma medida. Aquí tengo yo otra. Esta está sin usar, pero igual... No entra. Ay, ay, ay. Así. Y así. Vamos a ver si lo entro. Se no entraba. No entra. No hace ni con entraba. No hace ni con entraba. Vamos a ver si lo entro. A ver si lo entro. Esto no entra. No. No entra. Voy a pasarlo por el otro. A ver chicas. La he embosado con la otra máquina. Con la B-Shop. Mía. Y parece... Que ha embosado un poquito más. Tampoco es que tire cohete, pero bueno. Parece que... Poniéndole la placa a esta... Mira. Se ve ahí la narizcilla y los dos boquetes de... De la nariz. A ver, lo voy a poner. Que esto iría aquí. Y quedaría así. Para hacer una cosa rara. Desde luego, si esto que no trae... Oh, sí. No. Porque estos son dos colmillos. Y puede que fuese el agujero. Pero cortar no lo corta, eh. Ya os digo yo que no. Porque estos son dos colmillos. Y estos pueden ser las nariz. Pero no lo corta. No lo sé por qué. Porque el troquel no lo corta. Y lo he pasado con el este de embosado. Con la placa esta que no se raya ni nada. Que es una maravilla, la verdad. Voy a ver si dándole con el cute. Es por ponérselo en negro. Pero no lo corta, eh. Ya os lo digo yo. Este cute chiquitito corta muy, muy bien, eh. Os lo recomiendo. Y corta... Me gusta a mí que lo corta. Voy a coger unas tijeritas muy finitas. A ver si le puedo sacar el pedacito de nariz. Que va a ser un poquito complicado. Porque minúsculo... Pero bueno. A ver. Es que a lo mejor en un papel más blando. Pues igual sí. Pero en este no. Bueno, aquí he sacado uno. Y aquí voy a sacarle el otro. Y la naricilla. Pues se le puede poner un trocito encima y ya está. Ahí, ahí. Ah, como la parte de abajo es más oscura. Pues no habrá que ponerle tampoco, digo yo, la nariz. Madre mía. Va a cortar esto tan chico que no veo con la luz. Voy a poner el fleso también. Ahí. Mira. ¿Veis? Esta era la nariz que se pondría ahí. Que quedó un poco rara, pero el orificio de la nariz. Ahí. Y lo voy a pegar con el pegamento. A ver. Así. Y esto iría así. Lo ponemos. Ahí. Y esperamos que se seque. Y no he traído las toallitas. Je, je, je. Vale. Pues así. Y ahora vamos a colocar la orejita. Que la orejita va esta aquí. Y esta al otro lado. Aquí. Y la voy a pegar ya. Esta va aquí. Me tenía que haber subido un poquito más con este ojo. Porque lleva un ojo más grande y otro más chico. Lo lleva como la virulé. Así. Entonces vamos a pegarlo. Y aquí. Voy a echarle el pegamento. Y este lo pegamos justo así metido un poco en el ojo. Ahí. Y este. Uy. Que por aquí no es. Que estoy mirando la foto. Que. Aquí. Ahí. Así. Bien. Pues aunque parece que es una cosa rara. Es un murciélago. Y este. Iría pegado. Aquí. Así. Que calor. Por Dios. Pero antes de pegarlo. Voy a ponerle el negro del ojito. Que en vez de ponerle el negro del ojito. Lo que le voy a hacer es ponerle un ojito. Y me voy para acá. A mis de estos de ojito. Y que lo haga. Es un murciélago loco. Para que lo mueva un ojo para un lado. Y otro para otro. Uno. Y unos cuantos unos. Y lo pegamos. Se trata de que uno es más grande que el otro. Entonces. Yo lo he cogido los dos iguales. Pero lo voy a cambiar. Porque me gusta uno más grande que otro. Este por ejemplo. Lo pongo ahí. Y este lo voy a cambiar por uno más chiquitillo. Aquí. Este lo guardo. Y saco de un chiquitillo. Y lo vamos a pegar. Aquí. Ahí. Ah, 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 ah. Uy. Este no tiene bolita negra. Este no vale. No tiene una bolita negra. Entonces no nos vale. Ahora sí. Pugol. Vamos a coger. Ese sí tiene bolita negra. Uno más grande y uno más chico. Así. Y este lo pegamos aquí. Queda más bonito en el dibujo que he visto en realidad. O a lo mejor que yo le he puesto el azul ese así. No sé. No se me termina de llenar a mí o la oreja o algo. Pero bueno. Está gracioso. Ahí está la nariz. Vale. Lo he troquelado todos los ojos. Y ahora pues lo voy a pegar. Pero para este tan grande voy a coger la cola, esta cola. Y lo pegamos. A ver. Aquí. Y lo pegamos. Así. Aunque se quede por fuera tampoco me diguta. A ver. Efectivamente. No sé. Vamos a pegarlo. Así. Que quede una orejita ahí. Y bueno. Este sería el bicho. Qué cuestión. Es que parece que está borracho. Este es el que yo he hecho. Y este es el que venía. Pero claro. El dibujo es distinto. El dibujo. Perdón. La pintura. El papel es distinto. Así. Y además es azul. El mío es azul. Aquí se me había olvidado ponerle los dientes del vampiro. Esto se lo vamos a poner. Claro. Porque es que así parece un murciélago mellado. Este y este. Es que así parece un murciélago desdentado. Es pobre. Es pobre. Y este. Así. Lo vamos a pegar aquí. Y aquí otro. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Uno. Y el otro. Aquí. Ah, pero ahí no hay pegamento esperado que le echa pegamento. A ver. Le echa pegamento aquí. Mejor. Así, pero más derecho. Vamos a quitarle el exceso. Ahí. Ahora ya está mejor, ¿eh? Ya con esos dientes tan blancos profiden. Vamos, vamos, vamos. Pues, eso es todo. Este ya está. Ahora, lo que voy a hacer es ponerle esto para que no me pinche. Ahí. Y ponerle esto para que no se me seque. No tengo el aire, tengo el ventilador. Pero bueno. Ahí. Y ya está. Ahora tocaría decorar esta parte de aquí. Que probablemente le ponga otro troquel. Y la parte baja de aquí, como ya se ha pegado la de arriba. Y ahora le voy a poner esta aquí abajo. Que se la voy a pegar con la cola esta. Se la voy a pegar. Y ya. Pegada queda. Que no sale. Vamos. A ver. Ahora se lo pongo aquí. Vale. Es esto. Que se lo pongo aquí. Que debería de haberlo cortado al otro hilo. Pero no me he dado cuenta. Pero como es la parte de abajo. No pasa nada. Ahora. Ahí. Nada. No he dicho nada. He dicho ala. Ahí. Ya está. Porque esto es. Que al troquelar los dientes. Pues he troquelado esto. Y esto son las narices. Que no se las voy a hacer. Porque como ya por debajo. Que me parece una cosa muy rara. Como ya por debajo es negro. Y se le ven así negra. Pues me parece que está muy mono. Está andando. Tengo que decir. Que el troquel. No corta lo que tenía que cortar. Porque eso lo tenía que cortar el troquel. Y por lo menos en cartulina de esta. No la corta. Que esta es de los papeles del teddy. Y de esta de los del teddy. Que vienen. Pues no la corta. El resto sí. Vamos a esperar. Uy que la despego. Voy a esperar que se seque esto. Para decorarle la parte de atrás. Si le pongo otro troquel en la parte de atrás. Pues le pondré a lo mejor una casa encantada. O algo así. Vale. Esto sería la parte dura del diorama. Ahora. Os explico lo que yo tengo en mente hacer. Que no sé si me saldrá. Dentro de esa caja. Va esta otra. ¿Veis? Que se abre para abajo. ¿Veis? Entonces ahora. Tengo que. Y este sería el techo. A ver. Para que os hagáis una idea. Esto iría así. ¿Vale? Tal cual. Esto va así. Y esto iría así. Y esto se cierra y se abre. ¿Veis? Con esto. Que no. Lo quiero dejar con esto. No hombre. Mi intención es ponerle una agujita de esa de reloj. Y tú lo abres. Y lo abres. Y después lo coges. Y lo cierras. Y esto iría pegado aquí. Pero claro. Antes de pegarlo. A las paredes. Y a la base. Pues. Hay que decorarlas por dentro. Entonces. Nada más que tengo que decorar. Esta y esta. Quizá el fondo le haga también algo. Pero no. Todavía no tengo muy claro el qué. Entonces. Esto ya estaría. Como ya os he dicho. Y ahora me voy a poner. A hacer esto. Quiero deciros que. Esto ayer le eché una gotita de pegamento. Para que se me sujetara ahí. Pero es casi imposible. ¿Por qué? Porque. Le puse esto para que me lo aguantara. Pues porque no. Esta tampoco pega mucho. La verdad. Pues porque no. No sé. Si se le echa a lo mejor. Un cordón de silicona. No suele. No llega. No llega. No llega a tocar el. Del todo. Yo le voy a echar aquí otro cordoncillo. Igual que el del otro lado. Se lo voy a poner así. Es que la verdad es que no tiene casi carne. Y. Y. Esto. Lo voy a poner aquí. A ver. Si se queda pegado. No hace falta tampoco que se quede mucho. Porque esto va ahí anclado a la caja. ¿Veis? Pero. Y solamente. Voy a decorarlo por dentro. ¿Veis? Esto me viene muy bien. Porque. Aquí puedo colgarle cualquier cosa. Una bruja. Lo que le vaya a poner. Todavía no tengo decidido. Ni he mirado siquiera. La. La figurita que yo tenga para hacerle. Me gustaría ponerle un zombie. ¿Vale? Que cuando abriera la caja. Saliese el zombie. Pero no sé si el zombie. Al cerrar la caja. Me va a dar el largo. ¿Vale? O sea. El ancho de la. La profundidad. De la caja. Porque me parece que son más grandes. A ver si tengo algunos chiquitillos. Y se lo pongo ahí. ¿Vale? Realmente. Yo quisiera. Lo que yo quisiera que fuese decorado. En teoría. Sería esta parte. Y esta. Esto también. Evidentemente. Pero. Esto. Pintado. Pero. O con papel. Figuritas de papel y tal. Pero esto. Quisiera que fuera. En dibujo. En dibujo. Que digo. En figura 3D. Si yo veo que esto. Al cerrar. No. No me da. Pues entonces. Lo que voy a hacer. Es decorar solamente esto. Y. Y no sé lo que. Lo que haré aquí. Pues también pondré alguna decoración. Y ya está. Y esto. No se va a abrir por aquí. O sea. Esto está. Esto estaría. Así. Fijo. Vale. El techo. Esto no se abriría por aquí. Esto va a estar así. Fijo. Lo tengo que pegar ahí también. Con. Con. Un poquito de pegamento. Pero. De momento. Hasta que no. Decore. Esta parte. Y píntela de adentro. Incluso el techo. Le ponga alguna telita de araña. O algo. No quiero seguir. Entonces. Como ya es tardecillo. Porque. Yo creo que. ¿Qué hora es Mercedes? Pues mirad. Soy. Las 10. Menos 10. Van a dar. Entonces. Lo voy a dejar. Que mañana con más luz. Pues. Veo mejor. Yo. Yo por lo menos. Y ahora me voy a poner. A ver vuestros vídeos. Que hace. No hace mucho tiempo. Que he estado por ahí. Pero. Viendo. Pero bueno. Siempre. Como subís más. Eso es el viento. Os dejo. Cuidaros. Y nos vemos. Mañana si Dios quiere. Chao. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!